El alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, destacó la inclusión de sus planteamientos en la agenda de diálogo que comenzó a debatirse la tarde de hoy con la comisión de alto nivel nombrada por el gobierno. Por eso ha venido medio gabinete con instrucciones amplias del presidente de la república para conversar con una agenda abierta, es decir, no hay ningún tema que no se pueda dialogar. Usted habla que no hay ajena, ¿tampoco hay condicionamientos? No puede usted venir a dialogar con condicionamientos, nosotros no tenemos ningún condicionamiento. Esta fue la disposición con que la comisión de alto nivel llevó a Arequipa. Y con esas palabras, además, el primer vicepresidente prácticamente satisfacía una condición sin la cual, en palabras del alcalde Guillén, no iniciarían conversación alguna. El tema de la privatización de Gaza y Eje Sur, y en otras palabras, la revisión de la apertura de todo. El señor Vargas Ruiz de Somocurcio, arequipeño y de gran asistencia entre los escoterráneos, estaba al frente de las conversaciones, pero lo secundaban, el defensor del pueblo Jorge Santisteo Andenoriega, y los ministros I. Sanseco, Loret de Mola, García Sayán, Lins y Sargón, también el padre Gastón Garatea. Algunas coordinaciones previas, llamadas telefónicas y emisarios de por medio, dieron sus primeros frutos. Una comisión de la otra parte, decidida por el representante de la defensoría del pueblo en Arequipa, e integrada por el presidente de la asociación de alcaldes de este departamento, y tres burgo maestres provinciales más, llegó. Trajeron con ellos una propuesta de tres puntos que deberían cumplirse antes de iniciar el diálogo en sí. Primero, un desagravio al pueblo arequipeño por instintos e introferios, y que el presidente Toledo explique su cambio de opinión sobre la privatización de Gaza y Icesur. Segundo, que se acate la disposición del poder judicial al respecto y se anule la apertura de sobres. Y tercero, que se realice una consulta popular. Díaz Canseco dio a conocer también tres puntos más que ponían sobre la mesa. El restablecimiento del orden público como el consecuente levantamiento del estado de emergencia, el tenor respeto al estado de derecho, la independencia de poderes y las decisiones judiciales, y finalmente, el restablecimiento de las relaciones y vínculos formales y adecuados entre el gobierno central y los gobiernos locales. Así las cosas, una hora después, Guillén y los miembros de su comisión se sentaban a la mesa del diálogo. Hasta las acueras del colegio San José continuaron llegando personas que a viva voz y durante todo el día hacían conocer su posición y acaso el respaldo a su representante. Tres horas y media después del inicio de esta conversación se pudo conocer los primeros aspectos positivos. Hemos tocado todos los temas posibles. Por supuesto que hemos tocado el tema central, que ha sido el tema de la privatización. Hemos tocado también, varias veces se ha dicho, esta consulta popular. Hemos entendido que la consulta popular ya está hecha. Porque como no estamos sordos, hemos oído todos los cacerolazos que hay. Y eso, pues, es una manifestación popular que debe ser bien tomada. Un documento tendría que ser el corolario de un día que, sin duda, podría marcar los derroperos para la tranquilidad perdida hace algunos días en Arequipa y parte del sur del país. En Arequipa, Isabel Rengifo, América Noticias. Gracias. 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 Gracias.